Música Sí, yo soy Fernando Rempel, presidente de la cooperativa Friesland y de la asociación civil de la colonia Friesland. Friesland de la cooperativa tiene 387 socios actualmente y nosotros ya desde el año 1937 que estamos aquí en esta linda zona. Bueno, para la cooperativa Friesland y como para toda la sociedad siempre fue una, siempre la visión fue buscar el apoyo a los vecinos, vivir en armonía, por eso siempre se estaba en busca de cómo ayudar para desarrollar la zona juntos. Y últimamente especialmente se está trabajando fuerte en el tema de leche, trabajando en el apoyo con los pequeños tamberos, también se recolecta de diferentes zonas, hoy en día entre 450 hasta 500 tamberos pequeños que entregan leche, así alguna vez se entrega más, menos, y esto vemos con buenos ojos como ayuda para que haga un impacto social bastante importante en la zona y también por otro lado nos ayuda para que nuestra pequeña fábrica láctea que funciona en alianza con la cooperativa Chotisa, con Trebol juntos, así podamos también hacer trabajar con más litros a la fábrica. César era Francisco Javier Cabrera López, ahora yo era Tuna, distrito de Abaí, departamento Cazapa. Ahora yo era pequeños productores de leche, ahora yo era con la cooperativa Pondó, yo era entregar la leche y beber. La cooperativa Pondó, un grupo de colonia unida, ahora yo era la campaña de Humberto. Ahora yo invito a que yo les deseo que tengan una nueva experiencia con la cooperativa Fernández. Yo les deseo que los alumnos tamberos, los monquetas de la calle, ahora yo les deseo que tengan una nueva experiencia con la cooperativa Fernández, ahora yo les deseo mejorar la calidad y la cantidad de leche de leche, ahora yo les deseo que tengan una nueva experiencia. Ahora yo como comité de productores, yo les deseo que se organizan porque ahora yo les deseo que la comida, entonces yo les deseo que tengan una nueva experiencia de 1.200 litros y se les deseo vender la comida. Yo les deseo que tengan una nueva experiencia de la comida, ya días de por medio, yo les deseo que la cooperativa Pondó, yo les deseo que tengan una nueva experiencia. La cantidad más o menos 400 a 500 litros día de por medio. La, lo que se ha ponido aquí en esa escuela, que es la un vapor y por la lengua de la escuela, un vapor entre el conjunto oño putibomba y que. Upear la saborea ahí, o ahí lo jota loño putibomba y que también se lo hacen adelante a ver. Hace años atrás ya se impulsó el tema de arrancar con una cooperativa, aquí con los vecinos en la colonia o la cooperativa Carolina, que está cerca de la colonia Friesland y esto dio realmente un impulso muy fuerte para un desarrollo económico y hoy en día vemos que esto ayuda muchísimo también a los pequeños tamberos para que puedan acceder a créditos, que puedan acceder a nuevos modelos de producción y últimamente también hasta con el tema de hortalizas, el tema de apoyo global, así en asesoramiento en todo el área de agropecuario y esto vemos que mueve y motiva a los pequeños tamberos y agricultores alrededor, sí. ¡Gracias! Soy Alfredo Fast, estoy integrando el Consejo de Administración de la Cooperativa en cuanto a nuestra adecuación ambiental. Nosotros prácticamente basamos nuestra economía o el desarrollo en tres columnas. La primera es la parte económica, tenemos que ganar dinero con lo que hacemos, tenemos que ser eficientes. En segundo lugar, tiene que ser socialmente bien hecho en el sentido de crear fuentes de trabajo y en tercer lugar, nosotros queremos producir en armonía con el medio ambiente. Entonces, eso es prácticamente lo fundamental y siempre tenemos que buscar un equilibrio entre esas tres cosas, la parte económica, la parte social y la parte medioambiental. En la parte de medio ambiente, nosotros decidimos como cooperativa hacer una adecuación colectiva pero de responsabilidad individual. Hacemos la adecuación sobre más de 50.000 hectáreas en total, sobre todas las propiedades de los diversos colonos, de los socios de la cooperativa y nosotros gestionamos como un equipo prácticamente de diversos profesionales toda la adecuación para los socios pero cada socio es responsable de hacer la adecuación en lo que es su terreno. Entonces, por eso es adecuación colectiva pero de responsabilidad individual. O sea, hacemos un plan por 10 años con cada socio y en esos 10 años ese socio puede adecuarse a las leyes ambientales. Y nosotros nos basamos en lo siguiente, tenemos que tener 25% de la superficie de bosques originalmente, que originalmente había, cubierto otra vez con bosque. De eso nosotros cumplimos un 19%. Lo que vamos a tener que reforestar y lo que estamos haciendo ya ahora es reforestar un 6% de lo que nos resta para llegar a los 25%. O sea, dicho de otra manera, tenemos 80% de bosques nativos que tenemos que tener por ley y falta llegar al 100%. Entonces, completamos ese 20% reforestando con especies generalmente exóticas como las que vemos aquí. Entonces, lo que queremos es conservar todos los bosques naturales que nos quedan y reforestamos con especies exóticas de rápido crecimiento para que se baje la presión sobre lo que es el bosque natural. Que ya no se persiga al monte natural que tenemos. Entonces, tenemos que tener un sustituto. Por eso es lo que hacemos. Yo creo que toda la vida tenemos que buscar eso. Porque al final nosotros somos responsables por lo que tenemos. Por las propiedades que tenemos el privilegio de poder administrar. Entonces, yo creo que hay que siempre disfrutar y ganar dinero. Y hay que disfrutarlo con los otros, con los vecinos. Y también hay que mantener el medio ambiente bien en un estado de salud. Y también hay que disfrutarlo con el medio ambiente. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!